Venid a Cristo, desconsolados, nuestros pesares Él llevará. Él los invita al bello puerto, donde descanso habrá. Venid a Cristo de toda tierra, y de lejanas islas del mar. A todos llama su voz divina. Venid a mí, amora. Venid a mí, mandó Jesús, andemos en divina luz. Solo así, por su poder, uno con Dios podremos ser. Venid a Cristo, Él los atiende, aún en sendas de la maldad. Con infinito amor, Él los busca, y os dará su verdad. Amén. 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 Amén.